Volvemos al español, sí, volvemos de la luna a la tierra, porque vamos a tener nuestra primera mesa redonda del día. No os vayáis porque esto no ha hecho más que comenzar. Y en esta mesa redonda de hoy van a poner sobre la mesa, que no tenemos, no importa y simbólica, las diversas ayudas y consejos que estas compañías ofrecen a empresarios y emprendedores y cómo superar con éxito las barreras naturales que se encuentran en el mundo corporativo con el de las startups, para sacar mayor partido de la colaboración. Por favor, los que vayáis a salir, os pido un poquito de silencio y los que vayáis a entrar igual, porque para moderar esta mesa está con nosotros una persona ya habitual en Alhambra Venture. Ella es profesora de organización de empresas de la Universidad de Granada. Es en la actualidad la coordinadora general de emprendimiento en esa misma universidad y está al cargo de la UGR Emprendedora. Ya la conocéis. Recibamos con un aplauso a María del Mar Fuentes. María del Mar, adelante. Gente, siéntate donde quieras. Y voy a anunciar a su mesa y van a ir saliendo, porque ella va a hablar con ellos inmediatamente. Ellos son Julián Binué, director de Guayra Barcelona, ya sabéis, la aceleradora de startups de Telefónica. Les aplaudimos al final. Francisco Javier González, de Open Innovation Manager de Acciona. Aquí está José Carol, de B.A. Startup de Banco Sabadell. Y Alberto Moratiel, director de Relaciones Institucionales de Nisa. Ahora sí, un aplauso para los cinco. Muchas gracias. Oye, qué bien rodeada estás ahí, María del Mar. Estás un poco sola, ¿no? ¿Estás bien, no? Sí, bueno. Pues adelante. Gracias. Muy bien. Bueno, pues buenos días. Y vamos a empezar con esta mesa, donde tenemos también la parte relativa a corporaciones, también al sector público. Y un elemento fundamental dentro de los ecosistemas es la financiación, como todos sabemos. Yo la primera pregunta que les quiero lanzar a cada uno de ellos es cuál es la aportación de su empresa y de su institución al ecosistema. ¿Qué ofrecen a los emprendedores que necesitan precisamente esa financiación? Por ejemplo, pues empezamos por Alberto. Por mí mismo. Bueno, buenos días. Enisa es un player más en todo este ecosistema. Somos una empresa pública. Actualmente dependemos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Y fundamentalmente lo que aportamos es financiación. Financiación al mundo emprendedor. Lo que pasa es que la aportamos a través de un vehículo muy concreto. Únicamente trabajamos con un vehículo, que es el préstamo participativo, en el que no tomamos participación de la compañía, sino que nuestros intereses van vinculados a la rentabilidad del propio proyecto. O sea, por resumir, básicamente eso es lo que hace Nisa hacia el mundo emprendedor. Muy bien. José. Vale. Yo soy José Carol, soy de Vistartup, de Banco Sabadell. Y la aproximación que hacemos desde el banco para trabajar, colaborar con las empresas, va como en tres líneas. Una primera línea, producto y servicio bancario. Lo que hemos hecho es que hemos especializado un número determinado de oficinas, actualmente 50, para dar producto y servicio bancario al emprendedor, dando formación a los gestores comerciales y haciendo un circuito de riesgos especialista. Eso nos ha permitido desde el 1 de enero de 2014 hasta hoy firmar préstamos por valor de aproximadamente 150 millones de euros con startups, que es un volumen de dinero relevante. Luego la parte de inversión, donde tenemos varios vehículos. El primero que se montó en noviembre de 2013, Vistartup 10, donde invertimos 100.000 euros en equity de compañías a cambio de un porcentaje. Y de ahí tenemos luego diversos vehículos, Sabadell Venture Capital también, donde podemos invertir hasta 2 millones de euros por compañía. Y luego ya por último, lo que también tenemos es una parte de Open Innovation, donde lo que intentamos es cuando viene una startup que puede hacer algo con el banco, lo que intentamos es moverla internamente para intentar algún tipo de acuerdo o de colaboración. Muy bien. Pues por aquí Acciona. Bueno, en Acciona lo que hemos realizado, hemos creado una plataforma que se llama Innovation. Es una plataforma para startups, en la que, bueno, en principio no nos gusta tanto llamarlo el programa de aceleración. Yo creo que es más un programa de co-creación, colaboración con startups. Y el objetivo principal es que, junto con gente, expertos de negocio, pues puedan trabajar, co-crear, colaborar y realizar nuevas cosas. Puede ser desde el punto de vista nuestro, pues generar nuevos modelos de negocio. Pero también a las startups les estamos dando la oportunidad de probar, testar sus tecnologías en un entorno real. Puede ser un parque eólico, una planta fotovoltaica, una planta de tratamiento de agua. Y yo creo que desde el punto de vista de las startups, ese ecosistema que estamos generando, en la que facilitamos mucho la vida, de trabajar con una gran corporación, que creo que es uno de los retos que las grandes corporaciones tienen siempre a la hora de trabajar, pues creo que ese entorno lo estamos generando y está dando buen resultado. Muy bien. ¿Y Guaira? Buenos días, lo primero. Gracias por la invitación, sobre todo a Pablo, que un año más nos invita aquí y lo pasamos genial. Desde Guaira es parte de Telefónica, somos parte del área de innovación abierta y un poco como acciona, lo que hacemos es colaborar con startups en diferentes líneas. En Guaira invertimos entre 50 y 150 mil euros en cash, en compañías que ya tienen un producto en el mercado, pero luego tenemos otras líneas vinculadas con el emprendimiento. Como son los fondos Américo, donde invertimos ya tickets más grandes, o luego Telefónica Ventus, donde ya son inversiones que queremos unas energías completas con Telefónica. Al final lo que queremos ofrecer también es ese vínculo con la gran compañía, pero no solo con Telefónica, que a veces es lo que la gente ya se queda como muy encasillada, ubicada, oye, Guaira solo invierte en proyectos que son interesantes para Telefónica. Sí, pero en dos vertientes, en Telefónica, como Telefónica para que sea vuestro propio cliente, o en Telefónica para que sea un canal de distribución para llegar a otro tipo de clientes. Si al final es una startup que vende a un producto a una entidad financiera o a una entidad aseguradora, estos son clientes de Telefónica y podemos hacer de canal de distribución también. Bueno, y nos habéis contado qué es lo que ofrecéis, ¿no? Y ahora la pregunta sería, ¿qué pedís? ¿Cuáles son vuestros criterios? ¿Cuáles son vuestros parámetros? ¿Qué buscáis en los proyectos o en los emprendedores que se os acercan? Empezamos, por ejemplo. Yo creo que aquí habrá, tenemos bastante, la respuesta es bastante común, pero yo diría igual que más en el largo plazo, lo que buscamos todos los que estamos aquí y todos los que hemos venido invitados, hay inversores por allá arriba, es retorno a la inversión. O sea, y ahí si queréis matizo un poco en la parte nuestra de Guaira Telefónica, ¿no? Que ese retorno de la inversión es doble. Hay un primer retorno a la inversión de retorno a la inversión financiera, que aquí lo queremos todos. Al final pongo un euro en una compañía para al cabo de un tiempo sacar 10, 100, 1000, cuanto más mejor, en cuanto menos tiempo mejor. Pero hay un retorno de la inversión también a nivel comercial, ¿no? Lo que os decía es que si somos canal de distribución, lo que queremos también es comercializar el producto o servicio de la compañía dentro de la propia Telefónica o a clientes de Telefónica. Y luego en la parte más habitual, ¿no? De lo que pedimos, que luego puedo entrar, que si equipo, que si tal. Yo voy a entrar en detalle en la parte del accionariado, ¿no? Del cap table, que sea un proyecto donde los emprendedores que están dedicados full time, estén en exclusiva, mantengan la mayoría y una mayoría importante de la compañía. Y luego que la gestión de esa sociedad tenga detrás algún pacto de socios que proteja la salida de alguno de los socios. Porque, no sé el resto, pero en muchas de las invertidas que hemos hecho nosotros, pues uno de los problemas básicos es problemas entre los socios fundadores, ¿no? Pues cómo quedan esas participaciones una vez uno abandona el proyecto, por ejemplo. Para nosotros es importante eso. Muy bien. Bueno, en nuestro caso, además de un retorno, obviamente, en principio nosotros lo que estamos más interesados es en que las startups sean capaces de solventar retos que tenemos, ¿no? Retos de negocio, retos que son muy definidos, en los que sabemos cuál es el principio, cuál es el fin del proyecto. Y lo que pasa entre medias tiene que surgir en base a esa colaboración. Y realmente, al final, lo que queremos es que esas startups nos ayuden a transformar nuestros negocios. Al final, yo creo que las grandes corporaciones y en aquellas que estamos trabajando en sectores tradicionales, en la construcción, por ejemplo, nos hemos dado cuenta de que hay que digitalizar, transformar ese tipo de negocios. Y yo creo que tiene que ser de la mano de las startups. Entonces, lo que pedimos no es solamente que sean capaces de dar solución a esos retos, es decir, es que sean capaces de transformar este negocio y que sean capaces de crecer con nosotros. Muy bien. Yo creo que, o sea, desde la óptica de Banco Sabade depende mucho desde el prisma que lo miremos. Por ejemplo, lo que le pedimos a una compañía, que para producto y servicio bancario, poco tiene que ver con lo que le pedimos desde el punto de vista de inversión o desde el punto de vista de la innovación. Yo diría que desde el punto de vista bancario, pues lo que pedimos es que las compañías tengan modelo de negocio, sobre todo cuando estás mirando operaciones de préstamos, de darle un préstamo o lo que sea, pues siempre miras que sean compañías que tengan modelo de negocio. Desde el punto de vista de inversión, miramos mucho más lo que estaba diciendo un poco antes Julián, oye, pues equipos comprometidos, compañías que el equipo sea complementario, mejor todavía si son compañías en las que los equipos ya han trabajado antes, ya han ocupado posiciones similares a las que ocupan actualmente. Y luego, pues lo que mira prácticamente cualquier inversor, ¿no? Oye, pues nos gusta buscar compañías que tengan un mercado, que el mercado sea grande, que una compañía donde tenga realmente ventajas competitivas sostenibles, donde no sea la típica compañía que está súper copada del mercado, que todos los players están haciendo lo mismo, que casi hay una diferenciación, y entonces te vuelves una más de las 15 que ya hay en España haciendo lo mismo. Y se me ocurren algunos sectores que están así, pero no quiero decirlos por... Bueno, y luego desde el punto de vista de innovación colaborativa, pues aquí lo que se busca es una compañía que sea capaz, que ya es otra cosa, pues hoy de colaborar con una corporate, ¿no? O sea, nosotros desde el punto de vista de banco no nos gustaría hacer un acuerdo de colaboración con una compañía y al cabo de tres meses que esa compañía ni existiera, ¿no? Pues entonces buscas una compañía, no que sea solvente y tal, porque no deja de ser una startup, pero sí que tenga un producto que sea un producto de valor, que genere valor para los clientes del banco o para el tipo de acuerdo que se vaya a hacer. Muy bien. ¿Y en Enisa? Sí, desde Enisa al final, lo comentaba, ¿no? Somos un híbrido quizás entre lo que es inversión y lo que es financiación. Con lo cual no ponemos el foco 100% en la parte financiera o en ver esos datos financieros, ni tampoco ponemos ese foco 100% en lo que es la parte del equipo promotor, del proyecto y demás. Pero tenemos que hacer un análisis conjunto, ¿no? En ese sentido, tiene que ser un proyecto innovador, el equipo tiene que estar comprometido, nosotros ese nivel de compromiso por parte de los socios lo miramos a través de esos fondos propios que tiene la compañía. Al final, son empresas que tienen poco recorrido, con lo cual ha pasado, no les puedes hacer un análisis económico-financiero, ¿no? Tiene que ser un poco hacia proyecciones, con lo cual al final dejas en sus manos un poco esa inversión, ese compromiso que no viene, no sé, viene de la parte, no sé cómo explicarlo, ¿no? Bueno, en fin. Muy bien, pues ya sabemos qué ofrecéis, qué pedís, ¿no? Quisiera hacer una pregunta, bueno, pues relacionada un poco con lo que es el ecosistema emprendedor, en general, en España, y sabemos que hay ciudades que están liderando este ecosistema, y querría tener vuestra opinión, ¿no? Un poco de cómo veis la evolución de España y luego cómo puede hacer también, qué puede hacer un emprendedor, por ejemplo, pues más de aquí del sur, ¿no? Que, bueno, pues no está a lo mejor en el núcleo, como puede ser Barcelona o Madrid, ¿no? Que tiene más opciones, ¿no? ¿Cuál es el consejo, no? Que le podéis dar desde vuestra experiencia, dado que conocéis muchos proyectos, se os acercan muchos emprendedores, ¿no? Mira, nosotros, desde nuestro punto de vista, Enís es una empresa que nació en el año 82, con lo cual tiene más de 30 años de recorrido, Y si es verdad que hemos visto una evolución, sobre todo a partir del año 2010 aproximadamente, ¿no? Es fruto quizás de que aparecen nuevos players en el mercado. Esos players van enriqueciendo quizás el conocimiento de esos emprendedores, con lo cual, cuando nos llegan los emprendedores ya vienen con un conocimiento y una sabiduría muy superior a como venían en los comienzos, ¿no? Consejo, pues básicamente estar informado de lo que hay, ¿no? O sea, hay cantidad de inversión en juego y hay cantidad de entidades que les pueden ayudar, o sea, que estén informados, básicamente. ¿Alguien más quiere completar? Si queréis un poco de Barcelona, igual más, ¿no? Es interesante que en la edición de la revista Forbes, ¿no? Salió en Barcelona, por ejemplo, como una de las top hubs de emprendimiento a nivel mundial. Entonces, esto para nosotros es súper buena noticia. Yo creo que para Barcelona, para España, creo que quizás la clave está en montar hubs donde se congreguen diferentes verticales, ¿no? O sea, que haya una empresa de, no sé, de genómica, con otra de telecomunicaciones, con otra de health, y al final que se reúnen todo en un único sitio, en un único sitio físico. En Barcelona hay el Barcelona Tech City, que tiene dos años de antigüedad ahora, pero hay otros modelos en París, por ejemplo, como Station F también, o en Buenos Aires, el Distrito Tecnológico, Nueva York. Creo que es muy importante que haya esos espacios físicos, ¿no?, donde sucedan cosas, donde haya eventos, donde la gente se mezcle de diferentes conocimientos, diferentes especialidades, y que al final de ahí surgen muchísimas cosas. Yo creo que otro aspecto importante y que creo que es en lo que ahora está tanto Barcelona como Madrid como España en general es el tema del tiempo. O sea, al final, para montar un ecosistema, sí es cierto que tú necesitas X tiempo, ¿por qué? Porque las startups que se crean necesitan que pasen 5, 6, 7 años, 10, los que sean, para que algunas se lleguen a hacer grandes y se vendan. Entonces, al final, eso es lo que genera ecosistema, porque es una cosa que se retroalimenta. Cuando una compañía se vende, el emprendedor hace dinero, los inversores de esa compañía hacen dinero, la gente se anima, y yo creo que eso es lo que desde hace, pues yo qué sé, quizá te diría, desde hace 3 años o así, estamos empezando a ver bastantes ventas de startups. O sea, nos gustaría que hubieran muchísimas ventas, por supuesto que sí, pero estamos empezando a ver bastantes ventas de startups y eso al final es dinero que vuelve a meterse en el ecosistema, con lo cual el factor tiempo para, como decía antes Julián, pues para haber puesto a Barcelona en una de las top 5 ciudades para emprender a nivel mundial, pues yo creo que es lo que... Y a nivel de España, pues actualmente tienes Barcelona y Madrid, que concentra más de la mitad de proyectos, y luego tienes otros ecosistemas que están saliendo y que están creciendo bastante, como por ejemplo, no sé, pues Valencia, la comunidad valenciana, hace, yo qué sé, antes de que se montara la lanzadera, y Big Bang Angels y demás, prácticamente no tenía nada, y ahora es un ecosistema que cada vez es más potente, o lo mismo pasa aquí en Andalucía también, hace cinco años, pues aquí casi no había nada, y ahora vienes aquí y ves proyectos muy interesantes. Conectando con eso que indicas, yo creo que también hay una parte importante, el tipo de proyecto que se pone en marcha, que se lanza, y creo que ahí las universidades, bueno, pues tienen también un importante papel que hacer, y creo que lo están haciendo, porque muchos de los proyectos surgen de resultados de investigación o de, bueno, egresados de las universidades. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Cómo se puede mejorar esa conexión de los proyectos que hay, empresa, universidad? Nosotros hemos invertido en cuatro o cinco compañías spin-off de la universidad, y tenemos casos de todo, no sé la Universidad de Granada, igual vos puedes explicar también tú, pero os digo de todo, hemos tenido casos en los cuales la universidad ha sido súper agresiva en los términos de royalties, de cláusulas antidilusión. En la cláusula antidilusión, por ejemplo, lo que decía es que entramos en una fase muy inicial y que la universidad tenía una cláusula antidilusión hasta una valoración de 10 millones de euros. O sea, hasta que la empresa no valía 10 millones de euros, ellos no ponían ni un euro y no cambiaba su porcentaje a la compañía. Entonces, claro, era una serie de cláusulas que hacían casi no invertible la compañía, o nosotros seríamos el primero y último inversor, porque el que venía al BOE diría, oye, yo aquí no hago más que poner dinero y la universidad no. Esto era un caso en la universidad. Tenemos otras que no, que súper, cosas súper light, desde incluso demasiado casi, bueno, por mí perfecto, pero había la parte de que esta spin-off le dijeron que si al final tenía éxito, pues que se comprometiera a pagar o a becar a 5 doctores o a 10 doctores en esa universidad, tal. Creo que hay diferentes fórmulas que hay que explotar, pero la primera que os contaba, espero que no sea habitual y que haya evolucionado. Nada más. Nosotros, desde la parte pública, en esa tiene una estrecha relación con infinidad de universidades, tanto públicas como privadas, ¿no? Y si hemos visto un cambio radical en los servicios que aportaba la universidad, anteriormente aportaba únicamente conocimiento y ahora les aporta un servicio más, ¿no? Ese servicio, como puede ser, es el ayudarles a desarrollar su propio proyecto, el ponerles en contacto con inversores, el ponerles en contacto con aceleradoras. Ese matching muchas veces viene de la mano de la propia universidad, con lo cual es un facilitador más, ¿no? Pero sí hemos visto ese cambio radical por parte de las universidades. Al final, todas tienen un departamento de emprendimiento, un departamento de innovación que les ayuda a que la atracción del propio proyecto tenga más recorrido, ¿no? Sí, teniendo en cuenta un poco... Sí. Sí que hemos notado nosotros un cambio en el que yo creo que hay cada vez más instituciones que están más pendientes de ese nexo de unión entre empresas y universidades. De hecho, por ejemplo, nosotros en nuestro caso tenemos tres centros de I más D bastante potentes en construcción, energía y agua. Siempre ha habido un vínculo, obviamente, con la universidad, pero sí que es cierto que intentando, digamos, enlazar lo que es el mundo startup con la innovación abierta, con ese mundo tan tradicional como es el de los centros de I más D y la universidad, al final yo creo que sí que se están generando esas spin-offs que al final van a solventar grandes retos que son... que posiblemente las startups no puedan, ¿no? Es decir, si nosotros queremos desarrollar un nuevo módulo fotovoltaico o almacenamiento energético, ese tipo de cosas, obviamente las startups es muy complicado que puedan afrontar esos retos y yo creo que ahora cada vez están surgiendo más iniciativas que pueden facilitar esa comunicación, ¿no? ¿Quieres un apunte más? Sí. En la parte de spin-offs sí que es muy interesante el que las universidades combinen el conocimiento técnico con el conocimiento de negocio. Pues si no, hasta la fecha veíamos muchos spin-offs, ¿no? Que eran unos cracks los fundadores a nivel técnico, pero luego para poner eso en el mercado no había manera. Tenían la mejor solución buscando un problema a resolver, ¿no? Casi, casi. Y ya estamos viendo cómo se está cambiando, ¿eh? Están haciendo... En Barcelona hay un programa que se llama Collider también que hace justamente eso, juntar a gente igual de la escuela de negocios del IES o emprendedores en serie que han montado otras compañías con algunos doctores de universidad que sacan su tecnología. Sí, yo creo que, bueno, en la universidad estamos poniéndonos las pilas, ¿no? En toda esa línea. Conectando con esa parte de negocio, ¿no? Desde vuestra experiencia también y vuestros sectores, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias que podréis señalar, ¿no? ¿Hacia dónde se deben dirigir los proyectos? ¿Qué estáis viendo, ¿no? En el mercado? ¿Qué se está demandando? Nosotros no vemos nada novedoso en cuanto a sectores, ¿eh? Hablo de un par de años hacia acá. Si es verdad que hay cierta diferenciación en los proyectos, pero son proyectos mejorados con respecto a los que había. Pero no vemos una tendencia clara hacia un sector muy concreto, ¿no? Sí puede haber una cierta visión hacia la inteligencia artificial, la tecnología, pero ya viene arrastrado, como digo, de un par de años hacia atrás, ¿no? Ahora están mejorando esas tecnologías que hacen que esos proyectos tengan mejor repercusión y den una solución mayor, ¿no? Pero a priori no vemos. Y vemos proyectos, o sea, nosotros recibimos aproximadamente unos 1.500 proyectos al año, con lo cual nos hace tener una visión muy amplia, ¿no? De lo que estamos a nivel nacional, además. ¿Alguien? Bueno, nosotros muchas veces, bueno, al final buscamos tecnologías que vayan a cambiar nuestros sectores. Se habla siempre, pues, eso de blockchain, inteligencia artificial y al final son tecnologías que obviamente sabemos que sí que van a estar ahí y van a cambiar. Lo que sí que es cierto es que, como autocrítica, ¿no? Es decir, cuando una gran corporación se pretende cambiar su modelo productivo, su cadena de valor, al final te das cuenta de que realmente a la hora de trabajar con este tipo de startups vemos que no hay un match entre los datos que podemos aportar para cambiar nuestro negocio con lo que ellos demandan. Es decir, nosotros tenemos también que adaptarnos a ese tipo de tecnologías. Es decir, lo que no podemos hacer es aplicar inteligencia artificial a determinados procesos de nuestro negocio, pero no tenemos datos. Entonces, al final muchas veces sí, es cierto, es tendencia, la inteligencia artificial se puede aplicar a multitud de cosas, pero primero tienes que tener los datos, tienes que tener los datos disponibles para que las startups puedan trabajar y tienes que crear ese entorno también. Y es un poco responsabilidad también de los departamentos de innovación abierta de las grandes corporaciones desde el punto de vista. Nosotros sí que quizás estamos viendo algo de tendencia, pero también, como decía antes Alberto, tampoco es que... pero sí que llega algún proyecto más de lo que llegaba hace tres o cuatro años más centrado en tecnología pura y dura, ¿vale? Pues yo qué sé, tecnologías como blockchain o como inteligencia artificial. y luego hay algunos sectores que se ven también más movimiento, como yo qué sé, pues yo creo que el sector PropTech hay varias compañías a día de hoy y el sector InsurTech también te diría, pues que ahí se están viendo más compañías que hace tres años, que quizás probablemente el sector PropTech, nadie hablaba de ese sector hace tres años y luego un sector que lleva años y que yo creo que cada vez le vemos que hace más, que hay más cosas, quizás por el tema que es exigitamente necesario, esto es lo que tiene que ver con health. Nosotros vemos que cada vez, bueno, de hecho las inversiones en el sector health se han ido incrementando desde el año 2000, no sé si era desde el 14 hasta hoy o desde el 13 hasta hoy, es dos veces, lo que se invierte en este sector es dos veces lo que era, lo que era antes ha crecido mucho más el peso que tiene en el total de inversión en startups. Muy bien. Bueno, para finalizar y no extendernos mucho en el tiempo, la última pregunta es ¿qué factores creéis que obstaculizan más el desarrollo de las startups? Obstaculizan, ¿eh? Sí, los principales obstáculos que veis y... Hombre, uno podría ser bastante... ¿Cuáles son las quejas, no? ¿Qué más son? A nivel legislativo, ¿no? En algunos sectores que han salido aquí en tu pregunta previa, ¿no? Que avanza más rápido la tecnología que la legislación. Entonces, claro, a veces se encuentran los emprendedores en un área, ¿no? Un poco gris, ¿no? Que no saben muy bien si es correcto o no es correcto lo que están haciendo. Y otros obstáculos, ¿no? Al final el emprendedor es un corredor de obstáculos, con lo cual cualquier obstáculo que le pongan es capaz de saltarlo, ¿no? O sea, si no le salta, le rodea. Al final, si quiere sacar su presto adelante, cualquier impedimento que le pongamos desde cualquier institución o no sea legal o demás, es capaz de solventarlo, ¿no? O sea, si verdaderamente tiene ganas de ponerlo en práctica y desarrollarlo, no va a encontrar ningún obstáculo realmente, ¿no? Yo creo que, por otro lado, cada vez hay más iniciativas que fomentan o que ayudan, cada vez hay más dinero en el ecosistema, cada vez tienes más facilidad para montar una compañía, incluso gente que tiene, hay, no sé, pues compañías que montan fines de semana donde se unen gente con ideas, gente que quiere llevar a cabo las ideas, equipos, trabajan el fin de semana, de ahí, no sé, pues Núcleo, por ejemplo, hace Venture Builder y, o sea, hay muchas compañías, yo creo que cada vez hay más cosas, más activos, más facilidades al emprendedor para que se puedan montar compañías, pero bueno, esa es la visión. ¿El tema cultural? Sí, no, y yo creo que también dónde está el mercado, muchas veces, ¿no? Yo creo que es responsabilidad también de las empresas, ¿no? El facilitar ese primer cliente, esa primera prueba, esa, un poco guiarles en ese sentido, ¿no? Es decir, nosotros a la hora de trabajar con startups nos encontramos, la principal barrera es trabajar con una gran corporación, los tiempos no son los mismos y al final se tienen muchísimos problemas a la hora de adaptar esa relación, Es decir, tiene que haber una relación entre los propios expertos que puedan validar esas tecnologías con esas startups y poder crear algo, es decir, poder validar esos productos que van a ir al mercado. Ahora bien, si luego es un B2C, ahí nosotros no entramos, es cuestión del emprendedor, pero si quiere realmente tener clientes, yo creo que no tienen que perder, tienen que perder el miedo a trabajar con empresas, con grandes corporaciones, porque yo creo que es el momento para hacerlo. Muy bien, bueno, pues yo creo que agradeceros a todos vuestra participación, me han comentado que van a estar aquí los dos días, que están perfectamente accesibles para cualquier cuestión que le queráis ya plantear de manera más particular y bueno, pues yo creo que un aplauso para ellos. para María del Mar, María del Mar Fuentes, nuestra primera supermoderadora, muchísimas gracias, les voy a invitar a salir porque como ha dicho María del Mar, van a estar aquí working hard and playing hard, sobre todo Julián Binué, que es un experto en ambas cosas y podéis hablar con ellos si tenéis preguntas más tarde, porque vamos un poquito, es que claro, se ha enrollado Diego Vargas y luego me he enrollado yo y ya esto ha sido hasta ha sido ya la perdición. Pues bien, hay que perder el miedo, no tengamos miedo, han dicho, entre otras muchas cosas.